La verdad, como la información la trae Claudio, nuestro productor, yo no me quiero exponer con semejante declaración, prefiero que lo diga él. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es grave lo que pasó? ¿Qué pasó ahora? Claudio, por favor, al aire, si sos tan amable, sobre el tema Yudica, ¿qué fue lo que declaró? Yo no puedo creer, de verdad, y lo voy a chiquear a Mariano, si está escuchando que es un fiel oyente de La Cien. Siempre escucha La Cien, eh, Yudica. Si está escuchando que me grabe un audio y me confirme esto, por favor. Hola, Mariano. Hola, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo es el tema que dijo Mariano Yudica, Claudio? Ah, Romina Propato. ¿Esto fue ahora? En la semana, o sea, después de las vacaciones, quizás uno come un poquito de más, le hacía falta un enema, y ahí dice, es la mujer de mi vida. O sea, ¿la enema fue ahora o fue en algún momento de la vida? Y en ese momento él dijo, ah, esta es la mujer de mi vida porque me hizo un enema. Perdón, ¿es la enema o el enema? Porque ahora se arma otro despelote, mirá que el ceroto perdido. No, es la enema porque es femenino. ¿Es nena? Es nena. ¿Enema es nena? Claro. La enena, sí. Yo siempre pensaba, le hizo un enema. No, una enema. Una enema. No, claro, pero si enema es femenino, es la enema. Igual prefiero que me entre la duda y no la enema, eh. Uy, nos metimos en un quilombo bárbaro, me parece. ¿Cómo le pedís a tu mujer también, no? Nos metimos, no es una frase afortunada para este tema. Sí, es verdad. Ahora, ¿cómo le decís a tu mujer? Che, me haces un enema. No, y aparte fuerte porque entiendo que ahí sale todo, ¿no? ¿O no? Claro. Es como... Todo, todo. Es agua. Lavar. Es una limpieza. Es una limpieza. Claro. Esa voz es de Yudica. Lo tienen grabado. Bueno, por un lado, cuánta confianza, cosa que está bien. Vos, por ejemplo, a tu mujer, a tu esposa. Me daría pudor. ¿No le dirías, Nela, me haces una enema? No, le diría, Nela, meté enema. Meté enema. O, gordita, sale enema hoy. Claro. Es un poco fuerte. Y Nela va... No, la verdad que prefiero, si llego, nunca probé, pero si llego, prefiero enamorarme de mí mismo en ese momento. Sí. Y ocuparme yo solito de eso. Y aparte me parece que después no se vuelve de eso, ¿no? Y te queda en la memoria, ¿viste? Es como cuando, no sé, por ejemplo, comiste algo que te cayó mal. Cuando lo ves, después te revuelve la panza. Claro. Por ejemplo, ayer estaba hablando con una persona, un amigo, que le manda a la novia, a su mujer, una foto de cuando él va al baño y está sentada y está en el tolinador. No, no. Eso no. No hay retorno. Eso te la seca. Claro, ¿ves? ¿Qué es lo que te seca? ¿Viste como ustedes dicen, ah, eso me la baja? A mí no me baja nada de la seca. Claro. ¿Entendés? O sea, me mandás una foto. ¿Yo una guaranga? ¿Sabés que vos sos una guaranga? ¿Cómo? A mí me lo dijeron, ¿sabés dónde? En la estación de Aedo. Ahí te conocen. Hay unos asientitos ahí a lo Penélope. Esperabas el tren y ahí te conocen. Y te dice, guarda con esa que es una guaranga. Sí. Pero si tu novio te manda una selfie sentado en el trono. Sí. Es un montón. ¿Es un montón? Me la seca, pero es mucho. Bueno, capaz. Hay parejas que... Te dan ganas de... Hay parejas que se ríen. Ernestina Pais en vivo en CQC me mostraba fotos escatológicas de su intimidad con su pareja. Yo le decía, ¿hay necesidad que yo conozca de tu chico esto que estoy viendo? Es un montón. Ah, ¿todo? Mucho. Una estalactita. No, es mucho. ¿Qué necesidad de compartir esas imágenes? ¿Con qué necesidad? Qué buena frase esa. ¿Ya lo usamos alguna vez con qué necesidad? Creo que en algún momento sí. Pero todo se recicla. Por supuesto. ¿Y las parejas que hacen sabaneo? No, 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 no. ¿Vos le hacés sabaneo con Nela? No, no, no. ¿No? Esos detalles hay que cuidarlos siempre. No hay retorno de eso. No hay retorno. Lo que pasa es que en un momento te relajás. Después de tantos años de casa. A ver, ¿cuándo vas? ¿Vos sí? Cuando vas al baño. ¿Vos sí? Yo sí, a veces te hago este comentario. ¿Sabarita? No, escuchá. A ver, voy al baño, ¿no? Y digo, clausularo porque esto, la verdad, acá te armé un quilombo en el baño. No entres, no entres. Y bueno, ¿no decís eso? Bueno, eso avisás, eso está bien. Avisás. Qué fuerte. O no le decís, gorda, me pasás los fósforos. Para aprender un fósforo. Cuánta pareja en este momento del otro lado que se siente identificada, ¿no? ¿Hasta dónde habrán llegado y con qué necesidad? Y son, es la complicidad de la pareja, te rehís un poco. Me gustaría a mí escucharlos porque es lindo que si hay muchos que dicen algo así, dicen, ah, bueno, la enema o el enema era normal. Ahora lo voy a buscar. De paso, si nos quieren desaznar de la enema o el enema, porque ahora tengo un enema ahora en el... La duda tenés. Sí, tengo una duda. Estamos en la sien.